¡Ya! ¡Ya! Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres ¡Cama! Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna ¡No, juro! Juro por Dios que no Pero por andar Buscando una Una Se me pasa el palo Por andar Buscando una Una Se me pasa el palo ¡Oh! Alonso Alonso ¿Qué? El cuero El cuero ve ¡Órale! No seas carudo ¿Cómo es tu apellido? El cuero ve Sobe Alonso ¿Qué? ¿Cómo es tu apellido? El cuero ve Sobe Apuera de que no te oigo Y esto por qué ¿Qué? Con dos mujeres la vida es dichosa Que alguna de las te revienta Con dos mujeres la vida es dichosa Que alguna de las te revienta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta La pobre Yo lo pregono en mi voz En mi voz Hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz En mi voz Hay profetas que tuvieron cien Eres malo Tener dos Y de tener una también Ay Eres malo Tener dos Y de tener una también Pues claro Búscalo a los humanos Para morir boca abajo Da lo mismo morir ahorcado Úrale Señoritas Señoras Las que no son señoritas Las que no piensan serlo Las casadas Las solteras Yo quiero decirles una cosa Que yo reconozco Que las mujeres Son las que mandan Son las que mandan Porque un hombre sin mujer Es como un barco A la deriva A la deriva Si no que lo diga Fernando López Que lo pescaron En Barranquilla Si no que lo diga Jorge Luis Ochoa Que lo aprisionó Una boa Ay señoras Ay señoras Bueno Quiero hacer un pequeño concurso Las damas Van a gritar Cuando yo cuente tres Si las damas Gritan más duro La mujer Es la que manda Pero si luego Cuando griten Los santos Varones Cachones Hijos de Eva Si gritan más duro Quiere decir que ellos son Los que mandan La mano al bolsillo Para dar Para el mercado Señoritas Señoras Cuando cuente tres Ustedes dicen Ay salvatierra A la una A la dos A la tres Vamos Les cuento que por ser mujeres Les voy a dar otra oportunidad Pero ya me imagino Los santos varones Cuando digan Huepa hey Señoritas otra vez Digan Digan ahora Ay papá Ay papá A la una A la dos Y a la tres Vamos Ahora le toca A los santos varones Cachones Grastones Hijos de Eva O sea los meros machos Varones Cuando yo cuente tres Todos dicen La palabra vallenata Por tradición Huepa hey A la una caballeros A las dos Y a las tres Se los dije Se los dije Otra vez Otra vez A la una A las dos Y a las tres Vamos Una vez más Acabo de comprender Que nosotros Los hombres Siempre vamos Arriba 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 De las mujeres Hey Arriba 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 ¡Oh! Música Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita una poca desgracia Una poca desgracia y otra cosita, arriba y arriba Música Pero a mí me tienen rabia que tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia porque tengo, porque tengo, porque tengo, porque tengo Y al que no compra este DVD y este CD no sabe lo que se pierde Si me dan un aplauso bien grande pero que truenen Para mi conjunto les toco otra canción Que se oiga, que se oiga, para los muchachos Gracias por ver el video Gracias por ver el video